1, 2, 1, K-pop Soy fruquero, no, 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 no Pero nunca eres de calle Es por eso que yo te gano Oye, bobo, es la talla de ese polo triple X Esto es porno Esto es porno Pero es el toque de descondo Es el toque de resfondo Hables de moda que tú le hablas al cachete Diciéndole que te pongo ¡No! 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 ¡Eso! ¡No! Este huevón mano Suflete el retraso Y cagando mano En la batalla es un payaso Es por eso que soy No me cojo que el higri Porque a tu flaca le cojo Hasta el fondo del bikini ¡Barrota!